El vinagre es un ingrediente imprescindible en nuestras ensaladas y otros platos, pero ¿sabías que también sirve para limpiar nuestro hogar? Este líquido con olor tan particular puede ayudarte a que tu casa siempre esté reluciente y brillante. ¿Sorprendida? Hoy te invitamos a conocer los usos más eficaces del vinagre en tu hogar. Te aseguramos que el vinagre tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Es un elemento ecológico, no causa ni alergias ni irritación y además siempre lo tienes en tu cocina. ¿Cómo puedes usarlo? Primero, abrillanta y limpia todas las superficies, la madera, las cerámicas, los baldosines del baño y la cocina, los espejos, los cristales, prácticamente todo. Solo necesitas mezclar agua fría con vinagre y ya está. Puedes limpiar lo que quieras. Segundo, elimina la cal de la ducha y los grifos. Quítalos de la bañera o lavabo, colócalos en un recipiente con agua y vinagre durante dos horas y enjuágalos luego. Te aseguramos, los grifos te quedarán como nuevos. Tercero, limpia tus discos. Los CDs y los DVDs son muy vulnerables a rayarse y a veces al dañarse se escuchan mal. Frótalos suavemente con un paño humedecido en vinagre y verás como empiezan a desaparecer los rayones. Cuarto, quita las manchas de vino. ¿Has pensado alguna vez en lavar tu ropa con vinagre? Si tu ropa se ha manchado con vino, café, té o salsa de tomate, no tienes por qué preocuparte. Humedece la ropa con vinagre durante una hora y después colócala en la lavadora. Así quitarás las manchas sin ningún esfuerzo. Pero te aviso, esto sirve solo para ropa de algodón o poliéster. Quinto, elimina el mal olor de las habitaciones. Llena un frasco con agua y añade un chorrito de vinagre. Déjalo en la habitación sin tapar hasta que el olor desaparezca. Créenos, es una idea perfecta para los cuartos que se acaban de pintar. Sexto, elimina el óxido. Si tienes algún elemento en tu casa que se ha oxidado, una bicicleta, un abrilatas o cualquier otro objeto, usa vinagre para limpiarlo y deja que actúe durante 24 horas. Te garantizamos el efecto. Séptimo, quita las manchas de agua de la madera. ¿Alguien ha apoyado un vaso sobre tu mesa de madera y se ha quedado una manchita marcada? No te preocupes, elimínala frutando con una mezcla de aceite de oliva y vinagre en partes iguales. Octavo, remueve las pegatinas fácilmente. ¿Te molesta una etiqueta en un frasco o un sticker que usó tu hijo en su mochila? Para quitar estas pegatinas simplemente necesitas mojarlas con vinagre puro y esperar un poco. En un rato se despegarán sola de la superficie, casi como por arte de magia, sin hacer ningún esfuerzo. Noveno, quita el sarro de la cafetera. Para eliminar el sarro, llena tu cafetera con agua y vinagre y ponle en el fuego como si fueras a hacer café. Deja que hierva unos minutos, retire el agua y enjuaga. El efecto te va a sorprender mucho. Décimo y último, quita los malos olores de la cocina. ¿Cocinaste pescado frito, herviste una coliflor o pusiste una carne en la plancha? ¿No puedes soportar más estos olores? Elimínalos en cuestión de minutos. Solo necesitas hervir una cucharada de vinagre con una taza de agua en un recipiente. Y te aseguramos, los olores se quitarán en un abrir y cerrar de ojos. Esperamos que de ahora en adelante uses el vinagre en la limpieza más a menudo. Empieza a usar este maravilloso líquido hoy mismo. Gracias por estar con nosotros. Si quieres recibir consejos sobre nutrición y cuidados para tu salud, visita nuestra web mejorconsalud.com. Nos vemos pronto.